Muy buenos días, Ana Gaby, uy, como lo mencionan, la precipitación se ha presentado desde ayer por la noche y continúa y se extiende hasta el día de hoy y el inicio de semana, así que hay que prepararnos con nuestro paraguas, a salir con el suéter, a evitar estos cambios de temperatura que puedan afectar a la salud, así que hay que salir de casita bien abrigados porque la temperatura irá en descenso en el transcurso del día. Actualmente en el centro de Monterrey la temperatura se encuentra marcando los 10 grados centígrados, el viento encalma, la humedad del 92% y la presión en 1023 milibares, pero ¿qué nos espera para el día de hoy? Una máxima de 15, como se lo comento, en el transcurso de la noche podríamos estar llegando a los 9 grados centígrados, continúa un cielo cerrado y la precipitación, esto debido al frente frío número 41 de la temporada que ya se encuentra sobre la región. Así iniciamos nuestra semana con las lluvias presentes y este ligero descenso en la temperatura en contraste con días pasados, con una temperatura mínima de 10, una máxima de los 22 grados centígrados, pero buenas noticias para nuestro martes y miércoles, ya los cielos se espejan, las temperaturas marcando mínimas que van de los 10 a los 12 grados, máximas que van de los 25 a los 29 grados centígrados, para jueves cielo con escasa nubosidad, una mínima de los 8, una máxima de los 19 grados centígrados, esto debido al frente frío hace un nuevo descenso y para viernes una mínima de 12, una máxima de los 22 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa en la imagen de satélite? Bueno, podemos apreciar por una parte la séptima tormenta invernal que está afectando a Chihuahua y se desplacia hacia el norte de Coahuila, esto deja nubosidad para esta región y lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormenta eléctrica para los estados del noreste y norte de la República Mexicana, también sobre esta zona hay potencial de caída de nieve o agua niebla, esto sería sobre la sierra de Chihuahua y Durango, debido a esta séptima tormenta invernal, y bueno, también interactúa con humedad del océano Pacífico y también origina todos los nublados que vemos sobre la imagen de satélite, también interactúa otro sistema importante que es el frente frío número 41 de la temporada, que es lo que hace que en la región la nubosidad desde el día de ayer ya esté presente y bueno, esto deja nublados y lluvias moderadas a fuertes sobre los estados del noreste y oriente del territorio nacional. En Nuevo León la probabilidad de precipitación se extiende hasta el lunes de la mañana, como se lo comentaba hace un momento, y continúa la nubosidad y los nublados también para partes de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa, favorece el ingreso de temperaturas un poco más frescas, esto sobre el noreste y occidente del Golfo de México, y también genera un ambiente más frío a lo que habíamos vivido en gran parte de la República Mexicana en días pasados, así que viene el descenso en la temperatura que ya se va a sentir el día de hoy, así que hay que irnos preparando, y también si va a manejar, recuerde la prudencia, manejar con mucha precaución, ya que estas lluvias hacen que se incrementen los accidentes, hay que prevenir a salir 5 o 10 minutos antes de casa para manejar con mucha precaución. Y por otra parte, en la República Mexicana también se presentará el evento norte de corta duración con rachas de 70 kilómetros por hora, esto sería sobre el litoral del Golfo de México. ¿Qué temperaturas nos esperan el resto de la República Mexicana? Saltillo 13, Acapulco 34 máxima, Veracruz 28, Cancún una mínima de 20, Macalén máxima de 20, con un cielo cerrado, Dallas 16, una mínima de los 2 grados centígrados, Guadalajara 28, Chihuahua 13, Tijuana 28, con un cielo mayormente nublado en el resto de la República, Hermosillo 28, Mazatlán 27, DF marcando una máxima de los 24, Tampico 25, Laredo 14, Houston 20, Oaxaca 30 y Mérida marcando una máxima de los 35 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol la tuvimos a las 6 con 55, la apuesta será a las 18 horas con 46 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 51 minutos. La fase actual de la luna es un cuarto creciente, yo cambio el 8 de marzo a las 7 con 27 minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico, ya lo saben, febrero loco, marzo otro poco y esta semana no será la excepción, vienen cambios importantes en la nubosidad, así que hay que ir planeando, continúe con nosotros las noticias, fin de semana.